El poder es el sustantivo del verbo poder hacer algo. Esto implica tener la capacidad de hacer las cosas por uno mismo, reconocer nuestra habilidad para lograr algo. Sin embargo, en la sociedad actual, el poder se interpreta como tener control sobre los demás, estar por encima de ellos. El poder en la sociedad se ha vuelto negativo, asociado más con el control que con la capacidad de hacer cosas por uno mismo. Los humanos son conscientes de sus dones y capacidades, lo que les ha permitido utilizar herramientas de manera intencionada y creativa. Con el tiempo, las herramientas se han vuelto más complejas, y los humanos han descubierto que pueden construir nuevas realidades con ellas. A medida que la población crecía, una sola persona ya no podía hacer todo el trabajo, y surgió la necesidad de enseñar a otros cómo utilizar las herramientas. Sin embargo, esto llevó a que algunas personas empezaran a ver a otras como meras herramientas, como obreros, guerreros, súbditos o empleados. De esta forma, las personas se convirtieron en instrumentos sobre los cuales otros ejercían poder. El sentido de poder que prevalece hoy en día es el de controlar y utilizar a las personas como herramientas. Considerar a alguien como una herramienta es negativo, pero lo realmente negativo es tratar a todas las personas como si fueran la misma herramienta. Cuando las personas luchan por su libertad y se liberan del control, a menudo cometen el mismo error de buscar tomar el poder para sí mismas. Sin embargo, al no saber ser otra cosa más que herramientas, esto lleva al caos y a la búsqueda de un nuevo constructor, alguien que les dé un sentido y propósito. Existe una dualidad en el poder. Por un lado, el poder que nos permite reconocer nuestras propias capacidades y potencialidades internas, y por otro lado, el poder que nos lleva a utilizar a los demás como herramientas para nuestros propios fines. Ambos son caras de la misma moneda y se necesitan mutuamente en una sociedad. La solución a este ciclo de lucha de poder radica en educar a las personas para que despierten su poder interior, reconociendo lo que son capaces de hacer. La educación actual proporciona herramientas, pero no enseña a las personas a despertar su propio poder. Es necesario encender el potencial del individuo y mostrar a los demás que también son capaces de despertar su propio poder. Esto implica un liderazgo basado en el empoderamiento, guiando a otros a descubrir su propio potencial. La búsqueda de poder es constante si se busca obtener el poder que posee otro. Los sistemas de control y jerarquía prevalecen porque las personas no han despertado su propio poder. La solución implica superar las necesidades biológicas de supervivencia, educar a las personas en el despertar de su poder interior y fomentar una sociedad civilizada basada en la colaboración y el equilibrio. En resumen, el poder auténtico radica en despertar el potencial interior de cada individuo y guiar a otros a hacer lo mismo. El objetivo es trascender el sentido de poder basado en el control y convertirse en constructores y hacedores en lugar de utilizar a los demás como herramientas. La evolución hacia una sociedad civilizada implica empoderarse a uno mismo y ayudar a los demás a despertar su propio poder.